¿Cómo están Miami? Mamá, aquí solo importa, no es amor Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice a todo el mundo Y era muy bonita en ti y en mí y en el corazón Aquí soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y como al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa que dirán también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor y yo Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice a todo el mundo Y era muy bonita en ti y en mí y en el corazón Oh, 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 oh Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios es que la abusaban Canalla, uno que sirvió de nada Que disimular Que solo charlaban, no mientas más Si me vuelvas a llamar Yo te vuelvo a colgar Yo me canso de escuchar Es gustar y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la voy a No vales la pena No te voy a perdonar Cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Se enloquece y me empiezo a percibir Y se emociona, mi amor azona No la puedo controlar Y se emociona, mi amor azona Y me empiezo a cantar Y me gana así, así, así Cada vez, cada vez que lo veo hablar Y me empiezo a cantar 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 Hey, hey, hey street canyon hey, hey, hey 玉! Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así, cada vez que la veo pasar Mi corazón se enloquece ya, cada vez que la veo pasar Me empiezo a palpillar así, así Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Uh, 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 uh Biribiribambá Muchas gracias Gracias